bueno acá están viendo el principio de una de una clase de educación física ahí el profesor le mandó a correr tres vueltas alrededor de la cancha que van por ahí los chicos vuelven hasta acá y ahora van a pasar por el frente mío voy a dejar grabando un ratito para que puedan ver parece que no pero hace un calor están todos en pata corriendo por el pasto bueno acá no hay vidrio no hay lata no hay nada Anora! Anora Zetén! Sorrían para Argentina! Anora Zetén! Anora! Anora Kiché! Anora Kiché! Anora Kiché! Anora Kiché!